Es que el cristal no se ve muy nítido, pero todo eso es un nubes. ¿Dónde está la contaminación? Que yo la vea. ¿Dónde está? ¿No será esa capa negra ahí? Vamos, ¿cuál es el plan? Coger un taxi e irse al taxi. Acabamos de llegar, la primera vez he envuelto en toda mi vida y ha estado guapísimo. Parece poco real porque es como que estás subiendo en la viña y estás mirando por la ventana y no parece que es verdad. O sea, es como muy raro, pero bueno. Hemos subido, hemos dicho, ¡eh, mira qué guay esas nubes! Y de repente estamos aterrizando y como, joder, vaya con el Bilbo Madrid que grande, que largo. A ver, está enfocando, ¿eh? Vale, vamos a entrar al hotel. ¡Chun, chun, chun! Pero bueno, por favor, que se cierra. Chon, chon. No se me una mierda, pero esta es nuestra habitación. ¡Oh, oh, oh! ¡Pagable Station! ¡Oh, oh, oh! Un espejo. Por cierto, tengo puesta la camiseta de Rex. Estamos todos los de Rex aquí. Freddy, Strupa y... Y Tommy. Bueno, Tommy no ha venido todavía. ¡Uh! Vamos a salir al balconcito. Buenas vistas. ¡Es la Guardia Civil! ¿No quieres que te grabe cagando? No. Sería... me daría muchas visitas. Me ha pasado algo muy gracioso que le he dicho a Javi. Oye, estoy por... por Madrid. Y me dice él... Porque él estudia aquí. Me dice... Ah, guay. Yo estoy en China. No sé, soy muy curioso. Strupa me ha pedido que le grabe. No. Y quiere... Danos tu plano más sexy. No, no, no. No te lo mereces. No te lo mereces. Sí. Ahí está Gardows. Eres el streamer, eres el de verdad. ¡Sí! Es el de verdad. Cuando ganes tienes que hacerlo, ¿eh? Vale. Cada gol... ¡Sí! Lo voy a hacer, te lo prometo. Claro. Estamos... Estamos aquí que va a empezar todo esto. Elio, pasa. Están creo que los texistas que van a jugar contra... ¡Oh! Bueno, no. Están entrenando, por lo que veo. Estos son los grupos. No sé si se ven. Nos ha tocado contra Gatogamba, Monkey Mitter Kings y Kapau. No se ven muy bien. ¿Para grabar? Estamos aquí... ¿Puedo grabar? Sí. ¿Puedo grabar? A estos dos muchachos... Así, así lo pongo. Y ahí está el Dani Cule de fondo. Al señorito Landon y a Gumi. Y al Gumi que... He venido a ver. Nos van a grabar. Mientras jugamos. Somos cámaras oficiales. Les regalo... ¿Pero qué? ¿Tienes regalas? ¿Que quede grabado? ¿Un autógrafo, no? Un autógrafo. Y una foto. Joder, no os puedo meter en el mismo plano. No entráis en el mismo plano. Porque sí. Primera partida. Ha sido un comienzo duro. ¿Primeras impresiones? A ver, hemos jugado muy bien, pero nos han ganado por uno. Tío. Tenemos más partidas. ¿Cuántos son más? Supone que hay un equipo más fuerte todavía. Sí. Pero... ¿Es Go 1? Sí, es Go 1. Esto ya es puta. A ver, vamos a ver esto. Yo sí hemos visto ahí. Tú, el zoom de esta mierda mola maza. ¿Eh? El zoom de esta cosa. Que... Que desde el avión hacía zoom a las putas torres de Madrid. ¿Sí? Están jugando la segunda partida. ¿Cómo van? Ah, vale. No han empezado. Aquí estoy. Tenemos aquí a... El Tommy. Madre mía. Madre mía. Estamos Freddy Garduz jugando contra Existence, que les trataba al mismo grupo en el 4. Es un partido interesante. Hemos ganado el segundo 5-1. El primero hemos perdido 3-4, que me ha avisado aún, ¿no? Esto. Así que, bien. Es doble vuelta. No sé cómo irá. Nos toca jugar contra el dúo fuerte de Kyle y Swazer. ¿Qué tal? Perfectamente. Gracias a él, Rubik. ¿Quieres hacer? Ahí tenemos a Rubik comiéndose un platanito. Ahí, gracias. Mirale, mirale. Mirale. Qué sensual es Rubik. Está el señor de la gorra tapándonos, pero... Señor de la gorra, por favor. Señor de la gorra. Ahí, gracias. Ahí, ahí. Mirad el platanito. Es Don Ficón. Qué guapo. Miradme, miradme. Está viniendo. Está viniendo. Está viniendo. No, nos va a coachear ahora. A Chalmillero. ¿Declaraciones? Bueno, estoy aquí tirado en un sofá viendo los cuartos de final. Porque, bueno. No hemos pasado. Hemos quedado terceros del grupo. Ganamos dos partidos y perdimos cuatro. Dos muy justos, pero bueno. Estuvo bien. Están aquí jugando Winforce. Contra Maillo y Mr. Omega. Y luego, por ahí, Kael y Swather, que fueron los que ganaron en nuestro grupo. Acaban de ganar Freddy y Agarduz. Pasan a semifinales. Los Existence también acaban de ganar hoy hace un rato. Y luego, está Tommy, de Rex también, que creo que está a cuatro segundos de ganar. Supongo que ganará ahora. Vamos a grabar su celebración de pase a semifinales. Vamos, Tommy, celebra. Ahí está. Vale, esto es su último partido a un gol. Ahí están los azules Winforce, que son estos dos. Y Maillo y Omega de ganancias. Es último partido. Van empate en tiempo extra. Bueno, pues pasaron Fútbol Club Pullman Tour. Qué pena. Jugaron muy bien Winforce. Se les veía muy cómodos. Ya han hecho goles bonitos. Está, aparte de lío, está Tommy, tercer y cuarto puesto. Iván creo que 0-4 o algo así ganando, así que... A ganar primero. A ganar primero, joder. Van 1-4. Bueno, no se ve, pero van 1-4, quedan 3 segundos. ¡Vamos! 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 Ahí están los de Existence. Y ganaron. Bueno, está ahí el Telemagrid en medio, pero no puedo enfocar. Ahora se supone que van a jugar 1-1 para el premio de 5.000 euros. Es un poco feo, pero supongo que es el orden de partida antes. ¡Cuéntame! Vale, no sé qué acaban de hacer de licenciar a estos Kaelan y esto. Ha ganado Kaelan en el 1-1, supongo que es la partida del premio, pero bueno, igual va a íntegro para él. No me ha dejado, pero voy a grabar el pie de DASA. Ese es el pie de DASA y sus pantalones. No me ha dejado, pero bueno, ahí está. Bueno, aquí tenemos a los finalistas. ¿Qué tal la experiencia? A ver, me voy con más sabor de boca porque podríamos haber ganado una buena pacha, ¿verdad? Pero también me voy bien porque, no sé, no me esperaba llegar tarde. Ha sido divertido, la verdad. La experiencia que es lo que importa. Yo es lo que me llevo. Y también el crucero. Claro, el crucero que no lo voy a llevar, que es una pasada. No está nada mal. Tenía ahí con ellos dos también, pero no lo sé. Ahí, cuéntame, a ver. Explica tú, ¿cuál es la situación? La situación es que son las 2-10 y estamos aquí dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y... Estamos reventados y no sabemos qué hacer. Y entonces Rubik ha sacado la cámara para hacer algo por otro. Yo te estoy enfocando por aquí, yo tengo la guía. Este es el señor... Bueno, igual si alguien no quiere salir... Coruño in the house. Tenemos a la chinio, la chinio versión española. Ese es el amargao. El amargao. Desde que perdió no levanta cabeza, el pobre. Está rayado. Este señor acaba de ganar un crucero, acaba de ganar un crucero, y está hasta los cojones. Freddy, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Por qué tienes un rebaño? ¿Por qué tienes un rebaño? Yo no tengo un rebaño. ¿Pero te has dicho que tenías un rebaño? ¿Qué te dice? ¿Qué? 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 ¿Por qué tienes un rebaño? Yo no tengo un rebaño. ¿Pero te has dicho que tenías un rebaño? ¿Qué te dice? 8 y 10 y 22 y tal. Y para cuando acabamos ya estábamos prácticamente en el aeropuerto porque teníamos que ir antes, porque era baraja, si nos íbamos a perder. Que al final no nos perdimos. Pero bueno. Anoche estuvimos deambulando un montón y buscando sitios por Madrid para salir, para estar tranquilo o lo que sea. y no encontramos nada, la verdad solo había un bar donde no quisieron servir a 13 personas porque justo estaban cerrando, me parece muy bien y bueno por lo general mi experiencia en la Red Bull Campus League ha sido increíble todos y cada uno de los 30 jugadores eran majísimos no llegué a hablar con todos la verdad porque no te da tiempo, en menos de 24 horas no te da tiempo nos lo pasamos super bien la verdad y agradezco un montón tanto a Playstation como a Red Bull por organizar esto espero que lo hagan el año que viene otra vez pero creo que es demasiado dinero como para repetirlo anualmente espero que no, espero que esté equivocado y se repita pero bueno creo que esta vez he hecho un mejor trabajo grabando clips la verdad podría haber grabado más que estábamos en grupo y tal pero bueno es mi segundo vlog creo así que estoy contento más o menos con el resultado y bueno gracias por ver el vídeo y acompañarme en mi experiencia en Madrid en la Red Bull Campus League nos vemos en el próximo, adiós Konnichiwa